Por la Señora Santa Cruz y en nuestros enemigos, libres del Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Señor, Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy el Señor les pide a sus apóstoles y nos pide a nosotros también que sepamos unir dos virtudes que parecería que podrían ser contradictorias y que no lo son, que de hecho se complementan. Y son la prudencia y la sencillez. Leemos en el Evangelio de San Mateo como envía a los doce por todo Israel anunciando que el reino de Dios se acerca, que ya está próximo. Y entonces el Maestro les da unos consejos bien precisos sobre lo que han de hacer y decir. Y les habla también incluso de las dificultades que se van a encontrar. Y entonces así leemos en el Evangelio de la Misa. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. No puedo dejar de acordarme de una cosa muy divertida que dice un sacerdote muy querido, don Jorge Chapa, dijo una vez que teníamos que ser sencillos como las serpientes. Alguien le dijo, don Jorge es al revés. No, 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 las serpientes son lo más sencillo que hay, son como un tubo. Bueno, perdón por la tontería, pero no puedo dejar de pensarlo cada vez que leo este Evangelio. Bueno, pues Jesús les pide que sean cautos para no dejarse engañar por el mal. Para reconocer a esos lobos que van disfrazados de corderos. Para distinguir, es decir, los falsos de los verdaderos profetas. Y para no dejar pasar una sola oportunidad de anunciar el Evangelio y de hacer el bien a todos los que se encuentran. Pero han de ser a la vez sencillos, porque solo quien es así puede ganarse el corazón de los demás. Sin sencillez, la prudencia se convertiría fácilmente en astucia, en como sacar ventaja siempre. Los cristianos tenemos que andar por el mundo con estas dos virtudes, que como ya decíamos, se fortalecen, se complementan. La sencillez, por un lado, supone una rectitud de intención, firmeza y coherencia en la conducta. La prudencia señala en cada ocasión los medios más adecuados para cumplir nuestro fin. Fíjate lo que dice San Agustín, el publicista de Dios, que la prudencia es el amor que disierne lo que ayuda a ir a Dios de aquello que lo entorpece. Esa es la prudencia para San Agustín, saber reconocer y amar aquello que nos acerca a Dios y alejarnos de lo que nos separa de Él. Es decir, esta virtud de la prudencia nos permite conocer con objetividad la realidad de las cosas según el fin último, juzgar acertadamente sobre el camino a seguir y actuar en consecuencia. Es, vamos a decirlo así, una virtud práctica, pero que se apoya en el conocimiento, se apoya en el saber reconocer. En una locución del 78, cuando empezaba San Juan Pablo II, su ministerio, su pontificado, decía Prudente no es, como frecuentemente se cree, el que sabe arreglárselas en la vida y sacar de ella el máximo provecho, sino que acierta a edificar la vida entera según la voz de la conciencia recta y según las exigencias de la moral justa. De este modo, sigue diciendo el Papa Esquiador, la prudencia viene a ser la clave para que cada uno realice la tarea fundamental que ha recibido de Dios. Esta tarea es la perfección del hombre mismo, que no es otra cosa que la santidad, por supuesto, la perfección del hombre mismo. El Señor quiere que seamos prudentes y nos lo enseña con su palabra y con su ejemplo. Por ejemplo, fíjate, la primera vez que habla en los atrios del templo, cuando tiene apenas 12 años, ¿te acuerdas que dice San Lucas? Todos admiraban su prudencia. O sea, ya de 12 años, que si no me equivoco es la mayoría de edad para los judíos, pues a los 12 años ya admiraba a todos por su prudencia. Y, por supuesto, más tarde, durante su vida pública, pues sus palabras y su conducta eran tan claras como prudentes, de tal manera que sus enemigos no podían contradecirle. Fíjate cómo estamos tratando de entender cuál es la verdadera prudencia, no una prudencia calculadora del que cae parado siempre, sino una prudencia que lleva a hacer bien lo que tenemos que hacer cara a Dios. El Señor no se anda con rodeos, pero tiene en cuenta también el público a quien habla. Por eso da a conocer su mesianidad de modo gradual, poco a poco. Y, por ejemplo, anuncia su muerte en la cruz según el grado de preparación y conocimiento de quien le escucha. Va poco a poco ayudando a sus apóstoles y a la gente que le oye, pues a que entiendan que Él es el Mesías y que además ha de padecer en la cruz. Bien, pues, una cosa bien importante del que es prudente es saber pedir consejo. Porque es cierto, el prudente tiene luz en el entendimiento para poder juzgar con rectitud los hechos y las circunstancias. Es decir, para ser prudente se necesita una formación doctrinal religiosa y ascética ayudada por la gracia, por supuesto, para encontrar esos caminos que verdaderamente llevan a Dios. ¿Qué decisión tengo que tomar para alcanzar eso para lo que estoy en el mundo? Y, sin embargo, muchas veces lo que dicta la prudencia es pedir consejo. Fíjate lo que nos dice San José María en Amigos de Dios. El primer paso de la prudencia es el reconocimiento de la propia limitación. Es decir, la virtud de la humildad. Admitir en determinadas cuestiones que no llegamos a todo, que no podemos abarcar, en tantos casos, circunstancias que es preciso no perder de vista a la hora de enjuiciar. Por eso acudimos a un consejero, pero no a uno cualquiera, sino a uno capacitado y animado por nuestros mismos deseos sinceros de amar a Dios y de seguirle firmemente. Y sigue diciendo San José María, No basta solicitar un parecer. Hemos de dirigirnos a quien pueda darnos lo desinteresado y recto. O sea, yo no voy a pedir, y si es una cosa seria, importante, pues consejo a la tlapalería. A menos que el que atiende tenga mucha prudencia, pero ya me entiendes. O sea, se lo pido a alguien, pues, que sé que me va a dar un consejo que me sirva. Santo Tomás, el guapo de aquí, no indica que de ordinario, antes de tomar decisiones, que acarreen garras consecuencias para sí o para otros, se debe pedir consejo. Está hablando aquí, pues, de situaciones, vamos a decirlo así, importantes. Pero, pues, quizá tú y yo nos acercamos a pedir consejo, pues, también en situaciones que no son tan de vida o muerte. Porque lo que queremos es, pues, que no nos falle eso de saber lo que Dios quiere o lo que nos conviene para estar cerca de Él. Por ejemplo, pues, para lecturas, para leer algún libro, para asistir a algún espectáculo, para ver una serie o una película. Pues, cosas así de sencillas que vale la pena investigar un poquito antes, tener la prudencia de preguntar o de informarse en alguna fuente, pues, que realmente nos diga cosas que tenemos que saber antes de aquello que queremos ver. La sencillez, por otro lado, nos mueve a rectificar cuando nos hemos equivocado. Cuando aparecen datos nuevos que cambian el planteamiento o la solución del problema. En la vida sobrenatural, la sencillez tan cercana a la humildad nos lleva a pedir perdón muchas veces a los demás. Porque, pues, nos equivocamos, tenemos errores y con sencillez podemos decir oye, me equivoqué, perdóname, no me había dado cuenta de esto o quizá hizo mal. Pues, el tiempo se nos está acabando y yo quería decir algo de la falsa prudencia. Ser prudente no significa ser calculador. La falsa prudencia es la prudencia de la carne que llama San Pablo. Las personas que se han entregado a Dios, que han hecho grandes proyectos por Dios, nunca han tenido esta prudencia de la carne. La vida de entrega y la vida de amor en general y de amor a Dios en particular, pues, siempre lleva consigo un lanzarse, vivir la vida como una aventura sobrenatural, por supuesto. Entonces, nunca será ser prudente, pues, el que no se arriesga. No, no, hay cosas por las que vale la pena arriesgarse. Imagínate el propio Jesús. Si hubiera sido más prudente, lo pongo entre comillas, según el mundo, pues, podía haberse evitado muchos problemas, incluso la muerte. Él, que era la sabiduría absoluta, pues, dime si no hubiera tenido argumentos para defenderse, otra vez, entre comillas, para evitar la crucifixión delante de Poncio Pilato. O cuando algunos de sus discípulos dejan de estar con él después de la promesa de la Eucaristía, pues, no utiliza la prudencia humana, sino que utiliza argumentos fuertes para que entendamos el realismo tan grande de este regalo inmenso de la Eucaristía. Pues, lo mejor, si ya decíamos que hay que pedir consejo, quizá más prudente todavía es pedirle al Señor. Jesús, ya que tú nos pides que seamos prudentes y sencillos, pues, ayúdanos a hacerlo. Danos tu gracia para que de verdad vayamos por la vida con esa prudencia que nos hace conocer los pasos que hemos de dar para estar cerca de ti y la sencillez para mostrarnos cómo son y para que la gente se pueda acercar a nosotros con alegría. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Ella fue prudente y sencilla y nos puede enseñar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.